El Cote, Amor y Odor Toma Toma la ojo Gaitana Tu sabias que tu eres mi primera amiga aquí en San Jacinto, verdad? Mi única amiga, papá Loca Lo siento, Ael La noticia de la muerte de mi padre fue un golpe muy duro Me lo imagino, no se preocupe Me apena mucho presionarlo, don Francisco Usted entenderá que necesito comprobar que usted es el hijo de mi amigo El marqués de Mendoza Porque hay una enorme herencia en juego Si, por supuesto Dime un segundo Ya está aquí Él es Guillermo, mi mano derecha Será quien se encargue de llevar a cabo todo el proceso de certificación de su identidad ¿Cómo? Pensé que usted querría que le platicara de mi familia De mi señor padre, de mi señora madre, doña Leonora de Mendoza Bueno, esa información es muy importante, claro Pero lo son más los documentos oficiales Que puedan dar fe de quién es usted Así que mañana Guillermo, por favor Uy Él lo llevará con mi abogado Por supuesto Además me han informado de su situación económica actual Me parece correcto que viva en una posada Así que se le va a reservar una suite en el Hotel Altamirano Sí Y espero que esta pequeña suma Pues pueda cubrir sus gastos unos cuantos días Es usted un hombre muy generoso Es lo mínimo que puedo hacer por el hijo de mi gran amigo, ¿no? Mientras conseguimos el lugar adecuado para usted Nosotros cubriremos los gastos de su estadía Gracias Por favor, acompáñalo Claro Claro Cúmbremos Sí Hola, casa Llegó carita del cielo ¿Qué hora son estos de llegar? Ven que he estado bien, es nomás Ey No eres una cualquiera Eres una mujer de sociedad La madre de mi hijo Y mi esposa Vengas a terminar la noche tan divina que tuve, Vicente ¿De dónde vienes? ¿Con quién estabas? ¿Tú lo que quieres saber es si había hombres en esa ruta? Sí Fíjate que no, papi Estaba en una reunión de puras mujeres elegantes En casa del conde Estaba con Paulina de Zambrano Mariana Villarreal Y mi amiga La diva de las divas Cayetana Carrá Y entérate La pasé Divino Pura rumba Contrólate, contrólate De arriba Está Luisito Y la niña a dormir Uy, qué aburrido es mi mundo ahora, baby Todo es aburrido en mi mundo Aquí lo único que pasa ¿Tú sabes lo único que pasa en esta casa? Lo único que pasa son los años Eso es lo único que pasa Es que ya ni puedo rumbear como antes ¿Se te olvida acaso Que cuando renunciaste a tu vida en ese lupanar La cambiaste por una vida llena de lujos? ¿Eh? Hoy no se te veía muy aburrida De compras Derrochando el dinero a manos llenas en la joyería ¿Qué fue lo que compraste? ¿Qué fue lo que compraste? Puede pedir lo que quiera al servicio de habitación Será cargado al conde Si necesita algo más, le suplico Me lo haga saber Muchas gracias, Guillermo Por eso Ahora que soy Francisco y me no se me voy a dar la vida Que me merezco Hija, cálmate Nunca pensé que te afectaría tanto ir a la mansión Es que no puedo más No puedo más, Pablina, de verdad A ver, a ver, respira Por favor, ya viene Adela con tu té Y eso te vas a sentir bien Estás así por el encuentro con el conde, ¿verdad? Sí Es que tú misma lo viste Estar tan cerca de ese hombre Me pone muy mal Y ya sé que no te hace ningún sentido Pero yo no lo puedo evitar Yo no puedo dejar de pensar Que el conde es Alejandro Mariana Por favor Escúchame Eso no puede ser Eso es imposible Alejandro no es el conde Alejandro está muerto No me hagas repetirlo, amiga Por favor, tienes que sacarte esas ideas de la cabeza No puedo No puedo No puedo Y tú no entiendes que No voy a poder olvidarme de él Yo me había resignado A llevarme este secreto Pero sabes que ya no puedo, ya Ya no puedo, ya Tengo que decirlo Porque me está quemando por dentro ¿De qué secreto hablan? David David es hijo de Alejandro ¿Mamá? Adela, te ayudo No, 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 por favor Yo lo recojo, déjalo Déjalo, yo lo recojo Oye, mamá Te quería contar que ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué lloras? No, no, no Tengo una migraña, mi amor No pasa nada Lo siento mucho ¿Necesitas algo? Descansar Necesito descansar Mira, vete a dormir Y mañana platicamos ¿Sí? Está bien Descansa tú también Buenas noches Buenas noches Yo, yo, yo lo recojo Gracias Descansa, David Gracias 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 Gracias